La mejor pareja es la del hijo del padre con la hija de la madre. En el yin yang del universo existen tres formas de alcanzar la felicidad. Una es a través del encuentro del hombre con la mujer. Otra es a través del encuentro de las energías masculinas y las energías femeninas balanceadas adentro, con una relación interesante con la naturaleza y las cualidades. Y otra es lo grande del universo con lo pequeño que nosotros somos. Son tres maneras en que el yin y el yang generan felicidad. A nivel hombre y mujer es importante, según dice Bert Hellinger, de que la hija sea la más querida de la mamá y el hijo sea el querido del papá. Lamentablemente la relación de la nena del papá y el hijo del mamá, a nivel pareja, la vamos a tener difícil. Entonces, a veces eso ocurre, porque a veces el niño queda muy pegado a la mamá, o la nena queda muy pegada al papá. Eso a veces ocurre por diferentes motivos. A veces porque, por ejemplo, el padre no estuvo muy disponible para el hijo, y la mamá sí, entonces el hijo sale más a la mamá, o viceversa. O a veces pasa que los padres se separan y se dividen, ¿no? Entonces uno de los hijos queda más pegado al papá y otro de los hijos queda más pegado a la mamá. O también hay otras formas también en que desarrollamos los hombres una energía muy llena de lo femenino, y las mujeres una energía muy llena de lo masculino, que no solamente a nivel del papá o la mamá, sino por identificación con hermanos muertos, o hermanas que no llegaron a nacer, o que hubo, por ejemplo, daño en la familia del hombre a la mujer. O también, por ejemplo, que hay linajes de mujeres muy fuertes, o hombres sistemáticamente que son más frágiles o débiles. Todo eso genera que, no es cierto que nuestro yin yang de nuestra composición alquímica, metafísica de nuestras energías, en lo masculino y en lo femenino, en diversas áreas de la vida puedan ser de diferentes formas. Ahora, hoy en día está muy de moda que tratamos de balancear todos nosotros mismos, y eso está muy bien, nos da un cierto balance, pero eso puede jugar en contra para el desarrollo de una pareja. Para el desarrollo de una pareja es importante tener la necesidad, la sensación de carencia, de ausencia, de que me falta algo para estar completo. En la pareja es importante la entrega y que en la dos se hagan el mismo. Esa necesidad, dice uno de mis grandes maestros, Miguel Esquiado, a veces puede transformarse en una necesidad muy grande. Esa necesidad muy grande, generalmente, a veces puede tener que ver también con una falta de balance propio, la ausencia paterna, la ausencia materna, o algún tipo de desorden interno que genere una gran demanda en otras personas. Tew Boltzmann, otra de mis grandes maestras en el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares, habla también de lo que es cuando la mujer respeta a la mamá y cuando el hombre respeta al papá. Eso es importante en el sentido de que la mamá ha sido la que ha sido conquistada por el padre y viceversa. Eso es importante de poder respetar a cada uno de los padres. Una de las cosas que pasa a veces también en el desarrollo de grandes cualidades del género opuesto, también porque a veces, por ejemplo, puede ocurrir de que estamos hablando aquí de nivel sistémico. Eso es importante recordar. A veces puede ocurrir, por ejemplo, que una hija le hace de pareja a la mamá porque el padre no estuvo. Entonces, la hija desarrolló cualidades masculinas. Hay muchas formas también, a veces, que uno puede hacer. Por ejemplo, el hijo le puede hacer de madre a la mamá. Entonces, desarrolló las cualidades femeninas porque el papá no tuvo una mamá muy presente. Estas diferentes formas de poder relacionarse con los masculinos o los femeninos es lo que se llama el amor ordenado. El amor es muy lindo, pero cuando está ordenado es mejor. El amor de la pareja es muy lindo, pero si llegamos desordenados, va a ser difícil poder formar la mejor pareja posible. Algunas de las formas de poder organizar esto, cuando uno tomó demasiado, es devolver con amor eso que uno tomó a la persona que le corresponde, y tomar lo que uno no tomó con amor. De esa manera, se va generando, ¿no es cierto?, de una manera amorosa uno toma lo que no tomó, y devuelve lo que tomó de más, porque siempre todo estuvo hecho por un sentimiento de querer ayudar. De esa manera, podemos ir buscando el equilibrio. Es muy importante, cuando el hombre y la mujer están juntos, que la mujer se recargue, estando con las hermanas, con las amigas, recordando a las madres, a las abuelas, a la madre tierra, y que el hombre se recargue, viendo con sus hermanos, con sus amigos, haciendo actividades masculinas, estando con el padre, los tíos, recordando a los hombres importantes o a los serios del mundo. Y de esa manera, cada uno se recarga, y después vuelve a la pareja, y dan todo lo que tomaron. De esa manera, se va haciendo un equilibrio de dar y recibir. Entonces, no nos olvidemos de esto, que sin mi mamá, para la mujer, el marido la tiene difícil. Y sin papá, para el hombre, la mujer la tiene difícil. No importa la cualidad de ellos. Estamos hablando de un nivel muy esencial en el encuentro. Gracias.